Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son Déjame quitarme de vez, porque este señor no lo tiene claro, ni está muy contento en estos días. Vamos a ver qué tiene el chat. Dije que no se me va a quedar nadie hoy. Bien, es importante, escríbanos desde cualquier parte del planeta que se encuentre. Si es la primera vez que nos escribe, hágalo saber. Vamos a ver qué dice el chat. Especiales saludos a Marleni Peguero, nos da las buenas noches. Desde Santo Domingo Este, dice que esa dirección de pasaporte es un desorden total. Pagando VIP me hicieron esperar cuatro semanas y el servicio al cliente que me dieron fue horrible. Yo, Marleni, eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando mentiras. Yo creo que esa es una prueba del típico funcionario que habla mucho disparate cuando está en la oposición y cuando le dan riendas para que administre algo, alguito, entonces usted se da cuenta quién es fulanito. Él, fulcal, ese tipo de elementos así. Pedro Mercado dice, y los haitianos venden cocos sin documentos por todo el país y nadie los saca. Dice Pedro Mercado que 320 por 56, él estaría pagando la gasolina a 174 pesos con 20 centavos. Aquí todavía la pagas a 293. Carlos Rufino dice que por aquí, por New Jersey, la gasolina está entre 3 días y 3 ventas. Eso no llega a 200 pesos. Tomás Basilio nos da las buenas noches. Aquí estamos, Tomás. Pues, Domingo Castillo, dice Domingo que como que vine con las pilas recargadas hoy. Dice, muy bueno eso. Gracias, Domingo. Pero no, Domingo, es que eso es harta. Mira, eso me indignó a mí eso del pasaporte y no me lo tienen que cortar porque yo tuve que movilizarme para ese pasaporte. Y todavía no lo tengo. Es decir, yo solicité hace, no para mí. A principio de diciembre, el 3, el 4 o el 5, no más de ahí. Un servicio VIP y lo colocaron para el 23 de enero. Aquí a propósito, ya se me está olvidando. Mañana es día laborable aquí, a pesar de que es día 6 de enero, día de los Reyes Magos. El Ministerio de Trabajo dice que es laborable. Como que no pega el día de los Reyes Magos. Déjame ver, el lunes 9. Bueno, para lo que cuenta es que hay un puente largo, feriado, que comienza el viernes en la tarde y entonces usted regresa el martes a trabajar. Muchos empleados están contentos con eso. Ahora, lo que no están contentos son los empresarios, que tienen que pagar ese salario sin que le produzcan nada. Y lo que no están contentos, eso todavía están menos, son la gente que vive en el día a día. Los chiriperos. Los taxistas. Usted dirá, bueno, pero la gente sale en día feriado, sí, pero menos. Ya hay menos diligencia que hacer y hay... ¿Quién es más en los trabajos? Le va mal. La gente que vive día a día, de sus ingresos, pues, no debe estar contento porque en este mes hay tres fines de semana. El primero, el que el presidente declaró de año nuevo, el segundo este, y hay un tercero que es a finales de mes. Porque el día de Duarte lo transfieren al 29 y catapluma otra vez la misma cosa. Que tampoco el día de Duarte se debería cambiar. Y el día de Reyes entra en el aspecto, es una tradición, pero una tradición religiosa. Y dice que los días religiosos no se deben cambiar. Pero por eso yo estoy consciente de que nadie va a protestar, o la gran mayoría, porque la gente dice, wow, tres días, cuatro días. De viernes a martes, no está mal. Y entonces, entiendo eso. Déjeme pasarle... Yo tengo una información aquí. Bueno, esta noticia es importante para nosotros. No me la voy a pasar toda la que teníamos aquí. Déjame ver por dónde andamos. Pero esta noticia es importante. Y son los datos que ofrece la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, con referencia al empleo. A esta hora, pues, uno pensaría anunciándose una inflación en los Estados Unidos para el 2023, como que el empleo ya comienza a ceder. Pero no es así, señores. Los mercados financieros no quedaron impresionados con el último lote de datos sobre el mercado laboral de Estados Unidos, que sugiere que el empleo no se ha visto afectado por la subida de tipos de intereses más agresiva de la FED en cuatro décadas. El mercado laboral crearon en diciembre 235 mil nuevos empleos, cuando los especialistas esperaban solamente 153 mil. Los datos mostraron grandes aumentos de salarios de los trabajadores, solicitudes por desempleo disminuyeron 204 mil, es decir, el nivel más bajo desde septiembre, y más de 10 millones de ofertas laborales. El presidente de la FED, Jerome Powell, dice que el mercado laboral debe debilitarse para evitar que las fuertes ganancias salariales de los trabajadores impulsen la inflación. Digo esto porque las bolsas se cayeron, después de conocer esos datos que son positivos, que son noticias buenas, para que usted vea cómo marcha eso. Y mire lo que dice el chef de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que el empleo tiene que debilitarse, para que usted vea que la economía es algo como que usted tiene que engrasarla bien. Si se le va un poco más arriba o se le va más abajo y causa problemas, porque todo el mundo entendería, o los pocos conocedores de economía, que una sociedad al 100% trabaja bien, pero no. Dice que se están aumentando los salarios y se están aumentando el porcentaje de trabajadores en los Estados Unidos. Y como quiera, esas tasas de interés andan por las nubes. Entonces, ¿cuál es la forma? Aumentamos las tasas de interés, pero el sector de empleo tiene que debilitarse, no puede haber tanto empleado. Eso es lo que Jerome Powell está diciendo. Bueno, usted aplique eso a los brazos de Estados Unidos. Cuando digo los brazos, a los que bordé de Estados Unidos. Si no hay recesión, eso le conviene a República Dominicana. Si hay recesión, no la vamos a ver fea, pero si no lo hay... Y yo lo que digo es que guerra avisada no mata soldados. Y hay tantos economistas, aunque todos dicen, para decir la verdad, de los grandes economistas norteamericanos, europeos, y los organismos internacionales, que va a haber recesión. Pero la economía norteamericana no se está comportando, por lo menos en empleos, en que hay recesión. Mañana dan los datos no agrícolas. Y entonces, con esas cifras, las cifras de empleo y otras más que han dado esta semana, pues hay un panorama mejor para que los economistas proyecten para dónde va la economía estadounidense y para dónde vamos nosotros. Me quedaron muchísimas informaciones de la parte política. Les prometo que mañana, si Dios lo permite, estamos de vuelta aquí otra vez, dándole más a la política que a cualquier otra cosa. Nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere. Dominicanos.